Buenos días amigos de En la Cancha que Juegues, el vlog de la Lealbo a la Siga de Colo Colo. Estamos calladitos porque son las 5 y cuarto de la mañana y nosotros tenemos vuelo a eso de las 7 y cuarto para ir rumbo al primer partido del campeonato nacional. Para seguir a Colo Colo vamos a ser menos 4, Deportes Copia Po versus Colo Colo. Todos los pormenores, acá sí que subimos un poquito la voz porque estamos motivadísimos pese a la hora porque hoy juega Colo Colo, nos vamos a Copia Po y todos los pormenores con esta camarita con la que estás viendo acá en la cancha que juegues. ¿Cómo están? Ya llegamos al aeropuerto. ¡Oye, hay carneta que se ha volvido! ¡Hola, vacaciones! Tenemos vuelo en una hora, esperemos que la fila no sea tarde. Estamos en la cancha para poder embarcar y ir rumbo a Colo Colo. ¡Buen sentado ya! ¡Buen sentado ya! Me imagino que no se va a escuchar nada. De verdad. Hay las otras nuevamente, pero ya llegamos. Oye, me imagino que no se va a escuchar nada, pero igual. ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! Aprovechamos de dormir algo. ¡Algo! ¡Algo de ahí! Muy bien acá, Gros. ¿Cómo estáis, Seb MCU? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás amigo? Hola Dani, ¿qué pasó? ¿Cómo estás padre? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¡Vámonos todos! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? ¿Hay que desayunar o no? ¿Hombre? ¿Cómo les estoy aquí? No me muestro para una vez 11 Esa es la hora Generalmente me imagino que ya la gente sabe Pero esta parte siempre está cortado Las calles y hay mucha gente, se nota el tiro La fila llega hasta acá Hemos visto harto hincha de Colo Colo cuando llegamos Pero ahora estamos viendo Este sector es local Toda la fila llega hasta allá Y nosotros estamos, tenemos que decir, trabajando Y llegar al sector Ahora estamos pasando por Toda la hinchada de Copiapobo Esto es un acontecimiento importante igual para la ciudad Para la ciudad Con un bombo todo Estamos acá Nosotros tenemos que entrar por el otro sector Hola buenas Sí ¿Prensa? Sí Sí La mejor vista siempre cuando uno entra al estadio Es esta Conocer un estadio nuevo Sí Vamos Un abrazo ¡Los! 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 Valenzuela. Ustedes lo pueden ver acá también. Luchada con los Molina presenta. Esto es como el sector de prensa. Para que ustedes vean. Y acá nos encontramos con un amigo de la casa. Este es un reportero de Cauquienes. Ahí la Soto. ¿Qué sucede? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? ¿Listo y dispuesto? Listo. Preparado. Que comience el fútbol. Que comience la fiesta. ¿Le gusta el estadio? Está bonito el estadio. Primera vez que estamos acá. ¿Cómo se dice mi día en las redes sociales? Estadio desbloqueado. Estadio desbloqueado, verdad. Sí, es verdad. Toda la razón. Estadio desbloqueado. ¿Y yo no lo conocía? Sí, no lo conocía. La gente sabe que usted es un tío de algo, ¿no? No. La gente lo conoce en la calle. Yo andaba con usted cuando la gente lo saluda. A usted lo saludan igual que los futbolistas. Le piden fotos. Le piden videos. Es verdad. De más que hay algún hincha ahí conectado que se va a conectar, le ha pedido algún saco. Lo ha saludado, por lo menos lo saludó. Estamos en uno de los pupitres de prensa. Ahí está la prensa. Y Colo-Colo gana 2 a 1. En el partido estribulísimo, con Jordi de figura con una asistencia, con un gol. Y en los de uno, desde otra parte. En los pupitres de prensa, a un costado, cerca, más cerca, de la barra de Colo-Colo que de la parcialidad de deportes copia-polo. Estamos viviendo acá, en la cancha que es X. Gol de Colo-Colo, ya es su baile. 5 a 1 acá, en el estadio Luis Valenzuela, Hermosilla. Hermoso partido de Marcos Volados. Asistencia, hat-trick, lo tuvo todo. Volvió a ser voladíos. Termina el partido acá. Colo-Colo ganó, Gustavo volvió. 5 a 2 acá, en copia-pola. Fecha 1, rumbo a la estrella 34, acá, en la cancha que es X. Y estamos editando las últimas fotos. Ya varias han sido despachadas, pero quedan varias que por tiempo no la entrega de inmediato, pero después ya con tranquilidad las vamos sumando a toda la galería para que se use en el sitio, en las redes sociales también. Gustavo, acá, Satia Munizaga para darle algo. Quizás la gran sorpresa de esta formación fue la reposición o el puesto de Agustín Bauxat. ahí en el medio, teniendo en consideración que no es su puesto natural. ¿Cómo califica el partido de Agustín Bauxat o si cumplió su expectativa para este partido en las labores que usted le solicitó? Sí, muy bien, muy bien. Nosotros habíamos analizado el rival y veíamos que dejaban bastante libre o bastante libertad a los volantes. Te quiero preguntar por un jugador en específico que se robó la película al día de hoy que es Marco Volado. ¿Cómo lo viste tú con este hacktrick, asistencia, te dio el pase del gol también y cómo se vio el partido dentro, no sé, lo que le dijeron a Marco Volado en el camarín después de este gran partido que realizó? Bueno, la verdad que feliz por Marco, es un jugador que desde que llegué mire su calidad, es un jugador que hay que aprovechar bastante en el equipo porque le puede aportar muchísimo. Oye, ya con el partido finalizado, Guillermo Salazar ya mandando las últimas fotitos. ¿Cómo está Guille? Bien, aquí para que veamos un poco de la edición. Bueno, con el lente la foto esta es entera, por eso necesitamos la acción recortada y esa queda la foto final. ¿Cambia? Esa es la original, claro, y esa es la final y ahí le ajustamos algunas cositas, como ahí ya estaba más oscuro para que pueda quedar un poquito más grande. Oye, ¿cuántas fotos sacaste hoy día? ¿Cuánto había en la tarjeta? 1302. ¿Y de esas 1302, cuántas quedan? Deben quedar unas 60, 70. Es una locura para que la gente entiende un poco la labor, saca 1300 y de eso es un, yo creo que un 2%, un 1% y eso. Las ráfagas que uno saca para que se note toda la jugada, después saca y unas poquitas nomás. Oye, ¿la foto que más te haya gustado de hoy? Creo que las caras reflejan harto lo que vivimos hoy. de jugada y otras más pero esta me gustó. ¿Tiene la de Jordi? Esa es precisa, esa me gusta. Esa foto me gusta mucho porque es precisa, la cara, el Jordi, la pelota. Esa la despaché de inmediato después del gol y esa quedó como portada en el sitio durante harto rato. Y así está la cancha ya haciendo los últimos detalles. Acá en la cancha del estadio Luis Valenzuela Hermosilla y con mi compañero Guillermo Salazar nos vamos a acercar un poquito, vamos por finalizado este primer vlog acá en la silla de Colo Colo este primer partido en el campeonato nacional con una hermosa goleada, ¿sí o no? Sí, sí estuvo buena. Yo poco puedo ver del partido cómo jugábamos y cosas así pero se nota que estuvo bien. Chicos, no se lo pierdan y nos vemos en Rancagua y ahí va a estar en compañía de Edson Figueroa que hoy día fue la ausente así que no, en Rancagua vamos a estar con Edson y nos vemos en un nuevo video vlog en la cancha que juegues por Dale Albo.